y tal amigos y amigas amantes de la vida amantes de estar vivos de toda la naturaleza miren qué belleza de palto tenemos aquí en frente nuestro las hojitas se las vamos a ir sacando que son hojas que están medias malitas yo las corto así tal cual nomás con la mano me la han comido algunos bichos todo eso es porque me la come algún bicho bueno qué es lo que nos convoca acá el día de hoy les quiero enseñar cómo yo hice este palto que ustedes pueden ver acá o uno como este bueno lo primero que vamos a necesitar es una semilla de palta obviamente yo esta la acabo de sacar del desayuno me comí una palta y me acordé cómo hice esto y dije lo voy a compartir quizás más de alguien le pueda servir y se motive y se incentive a tener su propio palto hecho por ustedes mismos en la casa bueno esta semilla la saqué como les dije de una palta que me comí recién o sea que está fresquita como pueden ver todavía tiene restos de palta y eso no es impedimento hay gente que las pone a secar hay gente que las hecha así nomás todo va a depender de las manos de uno yo esta la voy a dejar así tal cual también hay personas que le sacan la piel esta piel café yo no se la voy a sacar se la voy a dejar solamente así y vamos a proceder a hacer lo siguiente mira se pesca la la semilla el cuesco lo envolvemos así en confort servilleta algodón cualquier cosa la idea es que lo envolvamos para que esto retenga agua yo lo estoy haciendo así súper fácil porque créanme que es súper fácil no no hay tanta explicación para eso que hay gente que se da vuelta y cómo lo hago que le entierran unos palitos que le sacan la cáscara que le sacan la mitad de la cáscara yo se los voy a mostrar así en súper sencillo listo ya tenemos el cuesco aquí envuelto lo que vamos a hacer ahora es hidratarlo en agua mira así de esta manera ahí ahí está hidratado ya está con harta agüita ahora en una bolsa plástica mira como esta que te dan cuando uno al almacén a comprar metemos ahí adentro el huesillo o sea el huesillo el cuesco mojado acá y ahí lo dejamos esto también lo lo damos vuelta para que que como cerrado y no 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 se escape la humedad la idea es que porque le ponemos este plástico para que la humedad y no se escape ya y esto lo guardamos en un lugar fresco y seco yo por ejemplo donde lo guardo en el mueble donde guardo la loza y lo dejamos ahí por alrededor de unos tres meses más o menos como a los dos meses a tres meses va a estar algo así como este de acá mira aquí ya tiene cerca de tres meses más o menos y ya ven pues mira ya salió la raíz aquí está el tronco y por ahí están saliendo las primeras hojas o sea que éste ya está listo para plantar lo vamos a plantar ahí éste tiene cerca de siete meses más o menos éste también está hecho desde semillas desde cuesco igual que éste y éste ya tiene unos siete meses más o menos a los siete meses ya lo van a poder tener así y después de unos tres años éstos de acá ya tienen como dos años y medio van a estar así como ustedes lo ven y ya van a estar dando falta en un par de años más desde el quinto año más o menos empiezan a dar ya falta por lo que tengo entendido algunos pueden ser más no menos generalmente más pero ya desde cinco años en adelante empiezan a dar frutos porque esto todavía está chiquitito piensen que un palto es un árbol grande esto todavía está chiquitito pero básicamente así es el proceso para germinar tus propias paltas y tener tus paltos en la casa espero que les haya gustado muchachos el vídeo que les sirva que se motiven a plantar ustedes mismos sus paltos no boten el cuesco imagínense que esto pueden hacerlo para sus casas pueden plantar ustedes tener sus propias paltas pueden hacerlo de modo terapéutico entretenido es didáctico es divertido es bonito estar junto a la naturaleza con estas cosas que nos otorga la vida cierto y además puede ser un buen negocio también porque imagínense cada palta que ustedes se comen le hacen este proceso lo dejan guardadito por ahí y al cabo de unos meses van a tener estas árboles chiquitito que ustedes pueden vender en la feria o en un vivero un palto de este tamaño está costando cerca de 10.000 pesos entre 7.000 y 10.000 pesos o sea imagínense pueden hacerlo hasta negocio ya muchachos que estén bien espero que les haya gustado este vídeo en algún otro momento les voy a mostrar otro plantita o otro arbolito de los que yo he hecho acá en mi casa para que ustedes también puedan hacerlo en las suyas también será nos vemos ahí está el proceso cuesco sale la raíz se entierra siete meses está así se trasplanta a la tierra y en dos años a tres años ya está así como ven ustedes chao no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video